Sobre la operación en sí misma no tengo nada que decir, ni quiero ni debo. Una operación que está en marcha y les corresponderá a los accionistas del Banco Sabadell decidir. Desde la perspectiva de supervisor, nosotros tendremos que analizar desde la dimensión de la estabilidad financiera las consecuencias de esta operación, como hacemos con operaciones similares. Y ahí me gustaría establecer una frontera. Y ahora dejadme que haga algunas consideraciones que no tienen nada que ver con la operación individual, pero que me parecen relevantes del debate que se está teniendo como consecuencia de esta operación y que tiene que ver con la competencia y el incremento del grado de concentración en el sector bancario. Y yo creo que es una cuestión que efectivamente me parece que hay que analizar, que objetivamente se ha producido un incremento del grado de concentración en el sector bancario en España en los últimos 15 años. Y aquí me gustaría hacer algunas consideraciones. La primera, la relación entre competencia y estabilidad financiera en el sector bancario es una relación no lineal. A los supervisores nos preocupa tanto un exceso de competencia en el sector, que lleve a rentabilidades muy bajas, por debajo del coste del capital, el beneficio en último término es la primera línea de defensa del sector bancario, y esa no es una situación buena, de hecho estábamos preocupados antes de la crisis de la pandemia por una rentabilidad demasiado baja en el sector, que afortunadamente ha aumentado y hoy está por encima del coste de capital, de acuerdo con nuestras estimaciones. También nos preocupa lo contrario, es decir, un grado de competencia muy bajo, porque esto nos lleva a las típicas situaciones demasiado grandes para caer, que hemos experimentado en el pasado. Y esta relación no lineal, de especie de U invertida, es algo que hay trabajos teóricos y alguna evidencia empírica de que efectivamente es así. Y sería interesante saber dónde se encuentra en este momento la economía española, el sector bancario español.